El engagement efectivo en redes sociales se trata de poder conseguir que la audiencia que tenemos en Facebook, sobre todo en las redes sociales, se relacione con nuestra marca de una forma en la cual logremos al final del día convertirlos en clientes. El engagement efectivo justamente trata de eso, trata de crear comunidades, crear conversaciones y crear lugares y espacios para que nuestra audiencia se relacione con nosotros y al final del día nos compre. Hoy en día vemos en Facebook muchas páginas de marcas, de empresas, muchas de ellas son pymes y vemos muchas acciones que no tienen una dirección, que se dirigen hacia su potencial cliente con distintas propuestas o de una forma no clara. La efectividad consiste en lograr crear comunidades y que la persona se sienta parte de esa comunidad, se relacione con la marca y al final del día nos compre. De eso se trata el engagement efectivo. Ser siempre consecuente con lo que se comunica. Vos tenés una imagen de marca, tenés que mantenerla. Si vos hablas de determinada forma con la audiencia, tenés que relacionarte de esa forma. A su vez, las redes sociales son todas diferentes y según la red social en la cual te dirijas, la utilizan distintas personas en distintos momentos y también tenés que tener en cuenta eso cuando te comunicas. Después crear una comunidad se trata de escuchar justamente las redes sociales, lo que trajeron a diferencia de los canales de comunicación anteriores, en donde era más unidireccional desde la televisión o desde la marca o de la radio hacia la audiencia, sino que las redes sociales son redes donde vos te comunicas en las dos direcciones. Entonces es importante que como marca podamos escuchar lo que tiene para decirnos el cliente. De esa forma se va a sentir partícipe y se va a sentir enganchado con nuestra marca. No solo escucharlo en una encuesta de satisfacción, escucharlo de golpe, preguntarle qué le gusta más o qué producto le gustaría que le vendamos. Seguro que él va a saber más que nosotros de qué es lo que quiere. Y usar las redes sociales para eso es clave. La gente ya está en Facebook, pasando su tiempo en Facebook. Entonces lo que nosotros hacemos es encontrarlo más que buscarlo. Nosotros tenemos que hacer cosas para que él nos encuentre y lograr, una vez que se estableció esa primera relación de encontrarnos, porque Facebook es un mundo muy grande. Así como nosotros tenemos nuestra página, hay millones de empresas que tienen nuestra página. Entonces, si bien yo digo siempre, es como poner un local en el medio de tu negocio en la peatonal. Es un local donde pasa muchísima gente, pero tenemos que lograr que entren. Y a su vez hay muchos locales al lado también. Entonces tenés que diferenciarte también, si no sos una página más. Entonces ofrecer este espacio de comunidad donde lo escuchás, donde le das soporte. En general los clientes tienen dudas. Entonces, a qué hora abren, puedo comprar con tarjeta de crédito, todas las consultas, responderlas en tiempo y forma. Eso genera confianza en el cliente y a través de la red social se puede convertir en cliente. Efectivamente, puede comprarte. Sí, tengo mucha gente en mi página de Facebook consultando sobre si yo vendo zapatos. ¿Tiene zapatos negros? ¿Tiene zapatos negros? ¿Tiene zapatos negros? Es que evidentemente necesito tener zapatos negros. O consultando sobre, abren el sábado, que quiero ir a comprar el sábado. Eso es escuchar, es prestar atención a lo que está pasando para tomar una acción en consecuencia. O si tiene tarjeta. O distintas preguntas o bien pueden ser comentarios sobre algo. Al revés, mostrás una camisa que vendés celeste y la gente te pone, no, no me gusta el celeste. Bueno, nada, hay que escuchar lo que dicen. Otros ejemplos de escucha son restaurantes, por ejemplo. Muchas veces he visto casos que le proponen a los fans en Facebook, armá tu propio menú, armá tu trago preferido. Eso es escuchar. Así, mediante un juego, quizá una dinámica divertida, lográs que si la gente te dice, mi trago preferido es tal, tal y tal. Bueno, tenés 500 respuestas, ves cuáles se repiten o qué gustos o qué tendencias hay y todos se están pidiendo con frutilla. Bueno, evidentemente, mete un trago con frutilla en la carta, ¿sí? De eso se trata escuchar. Y eso solamente lo podés hacer en las redes sociales.